hola cómo están mi nombre es alfredo y sean bienvenidos a mi canal de youtube aquí le traigo una partidita jugando en clasificatoria la verdad no es una partida muy buena pero ya no importa como quiera la voy a subir donato se va a retirar mister steven también se va a retirar de free fire epidemic también se retiró de free fire ya no importa este juego ya está aburriendo a todo el mundo ya por lo voy toda la cosa que tiene este juego ya todo el mundo se ha ido aburriendo de juego la verdad es que a mí todavía me gusta el juego por eso lo sigo jugando a diferencia de mister steven que ya no le gusta el juego y lo juega simplemente porque está obligado no juega el juego no puede generar ingresos porque de eso vive él y tiene un canal de youtube que le genera ingresos cada vez que hace vídeo y si hace vídeo de otro videojuego nadie lo apoya porque creo una comunidad muy tóxica donde la gente entra simplemente atacar no igual como los demás youtube creó una comunidad demasiada tóxica y desde que prende directo de otro videojuego todo el mundo se sale y no lo ve por el simple hecho de que la gente entra cuando está atacando a alguien con de empieza a atacar y atacar a alguien es que entran si hubiera creado una comunidad un poco más pacífica como la de donato antron y eso youtube quizá la gente lo hubiera apoyado simplemente por apoyarlo aunque no le gustara como el que una comunidad todo el mundo solo entra cuando está atacando a alguien atacando al juego y por eso nadie entra cuando el frente directo de otro videojuego cualquier otro tipo de vídeo no se lo apoyan así que no olviden suscribirse compartir el vídeo asesinato cuádruple asesinato cuádruple hasta antes que este pacto asesinato cuádruple